Muy buenos días, Jonathan. ¿Cómo estás? ¿Qué alegría? Muy bien, aquí estamos. Desde la mañana temprano, Pastor. Aquí, pues, orando por los jóvenes en el despertar de jóvenes. Fantástico, fantástico. Claro que sí. Activando de nuevo esa búsqueda de los viernes por la mañana, el despertar de los jóvenes. ¿A qué hora os juntáis? A las seis de la mañana. Por si alguien se anima a estar con vosotros a las seis de la mañana. Así que, bueno, pues ya llevas un ratico ungido, ¿eh? Por la presencia del Señor. Me va a caer yo en este programa. Buenos días con alegría para que hables tú más que yo. ¿Cómo llevas las vacunas? Pues ahí, mira, te digo que... Te veo sacando pañuelos. Que, bueno, pues me puse la de la gripe y la de... Y la segunda de COVID. Porque solamente había necesitado una debido a que lo pasé el COVID. Y, bueno, ayer por la tarde me afectó. Me afectó realmente. Y ya iba de por sí un poco malucho. Así que no pude venir a la reunión. Me quedé con las ganas. Me metí de esto en cama. Y ahí estuve con algunos dolores de cuerpo y tal. Pero me encuentro bien esa mañana igual también. Gracias. Gracias. A toda nuestra audiencia y con alabanza, comunicados. Si quieres, puedes pedirnos una canción. Si quieres, puedes pedirnos oración. En fin, estamos ahí. Estamos en contacto en el 678711683. No sé si tienes tú por ahí el teléfono. Me lo traen enseguida. Me lo traen enseguida. Sí, señor. Muchas gracias por este día. Muchas gracias por este programa. Buenos días. Te decimos también a ti, señor. A toda nuestra audiencia. Señor, que tu maravillosa gracia se derrame. Que el abrazo, la calidez de tu sonrisa. Y también sintamos tu mirada de amor sobre nosotros, que no estamos solos, que tú nos proteges, nos guardas. Y que tú has preparado de antemano este 10 de diciembre para que andemos en él. Gracias, señor, por Radio y Televisión Vida. Bendecimos este medio de comunicación que nos permite edificarnos, bendecirnos, estar unidos a través de la FM, la TT, a través de Internet también, de nuestra app. Oh, señor, que todo sea para la gloria tuya y que en el día de hoy, señor, vivamos intensamente como si fuese el último día de nuestra vida. Porque realmente cada día es un regalo y no podemos asegurar que el mañana estará. El mañana es un sueño, el pasado es un recuerdo, el presente es realidad y queremos levantarnos con gratitud, señor. Amén. Te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú, hay como tú. Oye, Jesús, gracias por todo lo que has hecho, porque palpita mi pecho, sobre mi cabeza un techo, camino estrecho, pero confío en tus palabras. Oye, vamos a decir el tiempo, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy bien, claro que sí. Como está la cosa por Murcia, por ejemplo, tenemos 14 grados, máximas de 22, mínimas de 12, un día nubladito hoy. Y el resto del fin de semana, mañana, sábado, una copia del día de hoy, el domingo, sol, un día despejado y también llegando a máximas de 21 grados que ya querrían en otras partes de España, ¿eh? Ya querrían en, no sé, pues imagínate en Aragón, en Teruel, en el mismo Granada, mínimas de 5, máximas de 12. Es la mitad, hay que abrigarse mucho más. Día nublado hoy, mañana previsión de sol en Granada. Cuidado que puede llover, hay algo de posibilidad de que llueva en este día. En qué momento puede llover, a ver si no lo dice por aquí, a ver si no lo dice a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, 50% de probabilidades que han cambiado. Bueno, he descalado la actualización de IOS, que va por la 15 ya, y entonces, pues claro, es diferente. El domingo, en cambio, sol en Granada, lunes también, martes, en fin, pero temperaturas que el miércoles, por ejemplo, de la semana que viene, mínimas de 2 grados, ¿eh? O sea, ya, eso, rozando los 0 grados. ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, en Albacete, 8 grados en este momento, ahí van a haber mínimas de 7, máximas de 14, y viento. Y nos dicen que aquí en la PP del Tiempo, que va a hacer un tiempo aún más frío por ese viento que soplará. Alicante, los amigos de Alicante están con 15 grados, ahora mismo sol, pero será un día nubladillo, no va a haber lluvia, mínimas de 14, máximas de 20, muy parecido aquí. Domingo con sol, el sábado nublado, pero domingo, lunes, martes con sol, jueves algo de lluvia de la semana que viene. Y me queda al norte de Almería, así, de nuestra audiencia en vivo. Por ejemplo, bueno, en Baza, 8 grados en este momento, día nublado, parecido a Granada. En Baza. Pero en Cuevas de Almanzora, por tomar una referencia, hay viento. Tenemos rachas de viento y mínimas de 14, máximas de 20, 17 grados en este momento. Y nada, pues hay que abrigarse un poquillo más por el tema del viento, ¿no? Esa sensación que se incrementa por los vientos que soplan de la costa todo el día. Va a haber cielo nublado en el norte de Almería. Bendiciones, saludos, abrazos. Y estamos aquí, estamos en buenos días, con alegría, con todos vosotros. Dice María, buenos días, Dios os bendiga, como vosotros nos bendecís a nosotros. Nuestra querida María Pérez, un abrazo preciosa. Bendiciones, María. Qué alegría el escucharte. Oye, una promesa, dice ella, es capítulo 4. Es una promesa de refugio, Jonathan. Es una promesa de que así como estuvo con Israel en el desierto, siendo la nube en el día y la columna de fuego en la noche, también el Señor lo hace con nosotros en este tiempo presente. Nos da el abrigo, como dice aquí. Cómo hace falta abrigo, ¿no? Cuando llega el frío. Pues bien, nosotros tenemos el abrigo para nuestra alma, en el amor de Dios. Y me venía esta canción en este día. ¿Dale un poquito de volumen? ¿Qué te parece luego en la oración? Si tenemos un tiempo más de adoración, que te he mandado algunas canciones y creo que puede ser el programa que viene de 10 a 11 siempre. Ya sabéis que los martes y los viernes estamos orando aquí en radio y en televisión. Vida, la oración puede también en televisión. Y podemos echar mano de algunas canciones que, como esta, ¿cómo se llamaba? ¿Arley? ¿Puede ser Arley? No sé. Arley me parece que se llama el cantante. Ayrton Day. Ah, Ayrton Day. Sí. Me recuerda Ayrton Senna. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ayrton Day. Bueno, y esta canción que se llama Quieto en tu presencia, por si luego la quieres buscar. Pero tenemos ni más ni menos que un invitado, que es Marcos Vidal, con su devocional La Escarcha, nos trae un pensamiento, Jonathan, muy oportuno para este viernes 10 de diciembre. Es sobre, oye, vivir aprovechando cada día como una oportunidad que llega y que se puede ir y a lo mejor nos hemos perdido cosas maravillosas, muy únicas, porque cada día son nuevas sus misericordias. Es algo fresco y nuevo y único. Por ejemplo, este despertar que habéis tenido de los jóvenes, este tiempo de oración, los jóvenes ahí en el aula que habéis estado, pues no habrá otro igual. Claro. De verdad. No habrá otro igual. ¿Qué tal ha ido? Muy bien. La verdad que hemos podido levantar un clamor por aquellos que eran parte de nuestra familia, eran parte de nuestros jóvenes y hemos pedido al Señor que los haga volver, pastor. Amén. En este tiempo que sean llamados y puedan volver a casa. A muchos de ellos lo hemos llamado a la vida y desde la vida los llamamos también a casa, ¿no? Porque hemos podido ver como una decadencia, ¿no? En cada chico al apartarse de Dios, como que ha habido ahí esa depresión que reina ahí fuera. Y muchos están en ese estado anímico, pero confesamos vida para ellos y que vuelvan a casa. Claro que sea fe. Amén. Así es. Vamos a escuchar a Marcos Vidal. Amén. Dios te bendiga. Bienvenido un día más. Hoy vamos a terminar este episodio en el que Jesús es ungido en Betania, en capítulo 12. Y terminamos después de que María ha hecho un acto tan extravagante en esta cena rompiendo el frasco de alabastro. Y Judas la ha criticado duramente diciendo que no debía haber actuado así. Y Juan nos dice que Judas era ladrón y sabemos que la motivación de su corazón era mala. Pero nos queda la duda de si quizá no tenía un punto de razón. No es cierto que quizá tanto dinero era un derroche y que se podía haber guardado para los pobres. Y entonces ahora interviene Jesús. Y es lo que vemos hoy. Nos quedamos con su sentencia. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, y se lo dijo a Judas, déjala. En otras palabras, no la molestes, déjala tranquila. Para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Tremenda joya que Jesús deja esta frase. A los pobres siempre tendréis con vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús penaliza la motivación del corazón de Judas. Y Jesús siempre valora el amor extravagante de alguien por él. Pero más allá de eso nos deja esta idea, la idea de que no siempre estaré aquí. No siempre tendrás la oportunidad de hacer por Jesús la oportunidad que tienes ahora. Él dice, para mi sepultura ha guardado esto. Quizá está diciendo, mi sepultura está cerca. Quizá está diciendo, me queda poco tiempo. Pero lo que está diciendo es, el momento es único. Y lo que ella ha hecho es único. Ha aprovechado el momento. Siempre habrá pobres. No está diciendo que no cuidemos de ellos. Pero está diciendo que aprovechemos el momento. Esta es la escarcha en esta mañana. Este es el mensaje. Este es el reto que quiero dejar en tu corazón. Hay trenes que pasan una sola vez en la vida. Hay momentos únicos y son irrepetibles. Pasarán otros trenes. Vendrán otros momentos. Pero el que tienes hoy, solo va a venir hoy. Y este es el reto. Va a haber momentos en tu vida hoy que serán únicos y repetibles. Y te invito a que brilles por Jesús. A que hagas por Jesús lo que solamente vas a poder hacer hoy. Y quizá no te des cuenta. Quizá mañana te des cuenta. Y te arrepientas de no haber actuado. En Mateo capítulo 25 hay unos hombres que vienen al Señor. Jesús lo profetiza. Lo habla en el futuro. En el gran día. Y en el que se dice, me visteis desnudo y no me cubristeis. Estuve en la cárcel y no vinisteis a visitarme. Estuve enfermo y no os preocupasteis por mí. Ellos dicen, ¿cuándo hicimos esto? No se dieron cuenta de que tenían a Jesús delante. Y el momento fue único y repetible. Pensaron que era algo insignificante. Y que no debían prestarle atención. Yo te reto en esta mañana a que le prestes atención. Porque recuerda que Él es el Señor de los tiempos. Los tiempos no están en nuestras manos. Están en sus manos. El COVID ha dejado una huella increíble en nosotros. El COVID ha dejado a personas que pensaban que tenían más tiempo. Les ha dejado sin tiempo. Amigos que pensamos que les quedaba más tiempo para hacer cosas. De pronto se les acabó. Nunca sabes qué es lo que va a suceder. Y en esta mañana yo te reto a que hagas actos extravagantes por Jesús hoy. Que no dejes pasar las oportunidades que están hoy delante de ti. Porque pueden ser irrepetibles. Y te aseguro que hoy pasarán cosas. Dios abrirá puertas delante de ti. Abre tus ojos para verlas. Y brilla por Jesús también en este día. Que Dios te bendiga. Como si fuera el final era el título de este devocional de Marcos Vidal titulado La Escarcha de la Iglesia de Salem nos comparte esa bendición diariamente. Qué honor tener a Marcos Vidal con esos pensamientos que vienen directos del corazón de Dios. Que aprovechemos el momento. Jonathan nos estaba diciendo que prestemos atención en definitiva cada día a nuestro Señor. Y a los asuntos de nuestro Señor. Porque somos sus siervos. Entonces cada día pues venimos delante de Él y decimos ¿Qué dice el Señor hoy a su siervo? A ver Señor ¿Qué hay en mis tareas hoy? Entonces nuestro primer deber es estar pendientes de nuestro Señor que es Jesús. Y luego de su propósito, de sus asuntos. Así es. Y entonces es como que vamos a vivir con un paso adelante. Vamos a vivir velando, orando, con la sensación de que este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él. Amén. Es una realidad ¿verdad? El saber que en el día de hoy hay que hacer algo. Para poner los manos a la obra y con las pilas puestas. Oye y lo que no hagas hoy pues pasó el tren ¿no? Como decía él. Sí. No esperes a mañana a hacer lo que puedes hacer hoy. No esperes a mañana a hacer lo que puedes hacer hoy. El 10 de diciembre, Jonathan, se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprobó en 1948. Fue dos años después de la aprobación, en 1950, cuando la Asamblea General proclamó el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos. Entonces, este es un día muy importante. Naciones Unidas nos invita a recordar los derechos humanos para tener humanos más derechos. El problema es que hemos avanzado en derechos, pero seguimos torcidos. Y los derechos humanos de los no nacidos. Y los derechos humanos de los pueblos que están bajo dictaduras, que son gobernados sin libertad. Y los derechos humanos de aquellos que son explotados. Y los derechos humanos de las prostitutas que están bajo mafias esclavizadas, bajo mafias de proxenetas. O sea, hay tantas cosas que nos hablan de un ser humano torcido que niega los derechos a otros seres humanos. Y por eso, cuando te pones a ver la historia, ¿sabes? Los hombres y mujeres de Dios han estado detrás de los avances en derechos humanos, de los avances en ciencia, de los avances en solidaridad. Detrás de grandes conquistas han habido hombres y mujeres de Dios que han creído que somos criaturas de Dios, que tenemos la dignidad del que nos creó y que todos por igual, todos por igual, tenemos un valor. Porque Cristo murió igualmente por todos nosotros y Dios nos ama y nos creó a cada uno únicos, originales. De manera que nosotros, los hijos de Dios, claro que sí, celebramos este Día de los Derechos Humanos, todo lo que se ha podido avanzar, pero levantamos la voz para que se siga avanzando. ¿Dónde están los derechos humanos de la iglesia perseguida? Millones que no pueden expresar libremente su fe, su amor a Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos que el Evangelio llegue y nos enderece. Y estamos torcidos que nos enderece nuestro Creador, que es un artesano que sabe tomarlo torcido y enderezarlo. Claro. ¿Cómo hablar de derechos humanos sin incluir la Biblia, no? Ahí están los principios de vida que verdaderamente dan equidad a cada uno de los derechos y obligaciones que tenemos como seres humanos y no hemos dejado la Biblia en los gobiernos fuera, pastor. Sí, sí, sí. Por lo cual, ¿cómo vamos a caminar en rectitud sin tener esa palabra que nos mete en el camino, nos lleva a través de ella al camino correcto? Muy difícil. Para los gobiernos, para los gobiernos, ahí está un gran manual, el manual que puedan tener cerca, hay grandes presidentes de todos los tiempos que han tenido cerca la palabra de Dios, que han tenido cerca consejeros temerosos del Señor y eso ha traído prosperidad. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Así es. Creo que es el Salmo 33 donde leemos esto. Bueno, en otro Salmo también, pero el que me viene a la cabeza es el Salmo 33. Dice, tema, verso 8 del Salmo 33, tema al Señor toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, o sea, él es el creador. Él mandó y existió todo lo que existe por él, él es el autor de la vida, entonces por eso tenemos que darle un respeto. Así es. Y entonces dice, pero como los hombres no lo hacen, se revelan, dice, el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. En cambio dice en el versículo 11, estoy leyendo el Salmo 33, el consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Entonces, claro, cuando tenemos en cuenta el consejo del Señor y los pensamientos de su corazón, contamos con la mejor ayuda de todos, ya no es a nuestro lado una gran potencia mundial o la ayuda, yo que sé, de los fondos europeos o de tal o cual lobby, sino que tenemos de nuestro lado al autor de la vida, al creador, al todopoderoso, para bendecir nuestra nación. Y bueno, indudablemente, eso solo podemos orar para que así sea en nuestros países, orar por nuestra tierra, pero somos también nosotros una nación, dice la Biblia, que somos nación escogida, real sacerdocio. O sea, que dentro de España Dios tiene una nación, que son todo su pueblo en España. Es como que dentro de las naciones hay una nación, dentro de los pueblos de la tierra hay un pueblo que aquí nos llama Bienaventurados. O sea, el pueblo que escogió como heredad, para si somos la heredad de Cristo Jesús. Y queremos vivir ya el cielo y la tierra, el reino de Dios de la tierra y la bendición de vivir bajo su gobierno y temiéndole, aunque otros hombres aún no le temen, nosotros vamos a ser su nación en España. Así es. ¿Sabes que en Proverbios 4.20, ahí me hacía ver algo el Señor referente a todo esto que estás diciendo, así rápido, dice Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. O sea, es decir, cada palabra que Dios nos da es por una razón y por un motivo. Y a veces estamos razonando, razonando y queriendo razonar todo aquello que recibimos como palabra de Dios a nuestra vida, incluso consejo a esa nación que somos de Dios. Y lo que tenemos que hacer es obedecer porque ahí es donde está la bendición. Hay veces que queremos razonar y razonar, pero dice Está atento tu oído, esté atento tu oído a mis razones. Cada palabra que Dios nos da, su palabra, tiene una motivación correcta, una motivación para bendecir, ser bienaventurados a esa nación que escucha y hace de Dios su Señor. Aleluya. Tenemos 10 minutos en un episodio de la Cosa vs Jesús. Bien. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Alemania la bula de excomunión surge domine decretada contra él por el Papa León X y fue parte, un acontecimiento de la reforma. Sí señor. Y que el 10 de diciembre de 1710, en la guerra de sucesión española, las tropas de Felipe V derrotan a los aliados en las batallas de Brihuega y Villa Viciosa. Los efemérides de este 10 de diciembre que nos pueden interesar, o no, porque dice a mí, ¿qué me va a ver? Pues bueno, un poco de cultura no está mal tampoco. No está mal, claro. En 1860 se concede el voto a las mujeres en el estado de Wyoming por primera vez en la historia de Estados Unidos. Mira, ¿has visto? Un día importante para las mujeres en ese sentido, para establecer el sufragio universal. Por eso puede ser hoy un buen día. ¿Un día importante? José Antonio de Alicante nos manda un texto, Salmo 18, 39 y 40. Dice, buenos días, que Dios os bendiga y os dé un buen fin de semana. Dice así, tú me diste fuerzas en la batalla, hiciste que los rebeldes se inclinaran ante ti y que delante de mí huyeran mis enemigos. Así pude destruir a los que me odiaban. El Señor nos da fuerzas en la batalla. ¿Qué más? ¿Qué más sucedió en este día? Por ejemplo, que un 10 de diciembre España entra a formar parte de la Organización de las Naciones Unidas. Decíamos que el 10 de diciembre del 48 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU. Y dos años después, en 1950, invita a todos los Estados miembros a celebrar este Día de los Derechos Humanos en una resolución 423. Algo negativo, que el 10 de diciembre de 1969, Estados Unidos detona simultáneamente dos bombas atómicas, las 656 y las 657. Y luego, eso sucedió en 1969, pero años después, en 1982, Estados Unidos detona su bomba atómica, manteca de 20 kilotones en un pozo a 413 metros bajo tierra. Tremendo. Forma parte de ese momento de la Guerra Fría, ¿no? Y hace, no sé, el 10 de diciembre le da por... A Estados Unidos siempre está explotando bombas. En 1988 detonó otra, la Misty Eco, de 25 kilotones en un pozo a 400 metros. O sea... Terrible. Las pruebas parece que escogían el 10 de diciembre, pero me parece tan irónico que justo el Día de los Derechos Humanos detonen bombas atómicas. Sí, todo muy... Las contradicciones del hombre, Jonathan. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y ya está, no tengo ganas de decir temas efemérides. Ya con las bombas atómicas... Ya, ya se acorta la cosa. Y esto, ¿qué suena? ¿Qué es esto que suena? A ver. Esto es Toby Mac. Yeah, I need, I need, I need, I need... I just need you. Bueno, nosotros te necesitamos. Claro. Qué bueno. Dice en Lucas, capítulo 12, versículo 38, escucha esto en... 35, perdón, Enoch. Estén ceñidos vuestros lomos. Enoch. Escucha. Apriétate el cinturón y vuestras lámparas encendidas. Y para eso hay que hacer lo que habéis hecho, buscar al Señor temprano. Claro. ¿Verdad? Para tener la unción. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue ya me le abran enseguida. Ahora mira, felices, bienaventurados, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando de cierto tío que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. O sea, una gran recompensa para los siervos vigilantes. Entonces, en el 40 termina diciendo, vosotros pues también estás preparados porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, puede venir en cualquier momento. Claro. Y tenemos que estar velando y con nuestras lámparas encendidas. ¡Suscríbete al canal! 9 y 39 minutos de la mañana. Estás en Buenos Días con Alegría. Con Juan Carlos Parra y Jonathan Perona. Acompañándote en esta mañana. Compartiendo contigo. Ahí, ahí, puedes hablar ahora. Búscame una música de algo así interesante. Una música de nerd, de friki. De friki, música de friki, a ver. ¿Tú eres nerd? ¿Tú eres un poco friki? Yo no sé qué decirte. Yo creo que no. Yo que te conozco creo que no entra dentro de esa categoría. No tienes hobbies excéntricos. ¿Sabes quién es muy friki? ¿Quién? El... A ver. Cavill. ¿Quién? El actor Henry Cavill, el que hace de Superman. Ah, sí. Él, pues, le gusta pintar muñecos, juega a videojuegos, tiene su montón de hobbies, de aficiones. Es Tío Sanos y Henry Cavill. No sé si pronuncia bien así. Henry Cavill. Vamos a ver cómo suena esto. Bueno, está bien. Venga. Esto. ¡Otro perrito piloto! Mira. Te voy a decir una cosa. Mira, los fabricantes de desorante deberían estar sobre aviso. Los científicos del Instituto Tecnológico de Illinois han descubierto que la persona normal puede emitir al menos 36 olores distintos. Y no se está refiriendo a ventosidades en base a haber comido diferentes alimentos. No, no, no. Está hablando de los olores que despide tu cuerpo involuntariamente. No son gases, ¿de acuerdo? Porque está bien. Los científicos del Instituto Tecnológico de Illinois han descubierto que la persona normal puede emitir al menos 36 olores distintos. Pero según el doctor Andrew Dracnix, director de los experimentos sobre el sentido olfatorio, una persona puede emitir más de 100 olores distintos. Si se pudiera identificar cómo se combinan, el doctor Dracnix cree que la persona podría ser identificada por medio de sus huellas olfatorias, al igual que hoy se utilizan las huellas dactilares. ¿Te das cuenta? O sea, cada uno de nosotros tenemos... ¿Sabes lo que me está pasando? Yo creo que los perricos pueden oler y saben el olor de cada uno de sus dueños, ¿no? Como que se les queda grabado en la memoria. ¿Sabes lo que me pasa? Sí, sí. Que quiero escucharte y atenderte, pero escucha esta canción y mi Mac se me va. ¿Se te va? Estoy pensando en Torrado en la Macarena, no sé por qué. Pues busca otra, si ves que te distrae, vale, ya sé que distraigo también a la audiencia. A ver, si me busca otra. Solo hace poco que los científicos han olfateado las posibilidades latentes en los experimentos sobre el olor. Un nuevo aparato, el cromatógrafo de gases, permite a los investigadores identificar las distintas combinaciones de olores. Los perros han sido siempre mejores olfateadores que los seres humanos. Basta mencionar el sabueso, que persigue al criminal mediante la pista química de los olores que éste va dejando. Pablo dijo que la ofrenda de la iglesia de Filipos era un olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pero los cristianos y la obra que hacemos tienen una fragancia especial. Júntense olores como humildad, abnegación, integridad, amor hacia el prójimo, incluso hacia el enemigo, compasión. Y se tendrá un perfume espiritual que atraerá a las personas a Cristo, a la vez que será un olor gratísimo para aquel que se merece lo mejor de todos sus hijos, de sus hijos redimidos por su amor. Qué bonito, ¿verdad? Y qué tal si se combinan nuestros olores en una fragancia que sube para el cielo. Es decir, nuestra adoración, la tuya, la mía, de cada uno. Es como que cada uno tenemos un olor que el Señor sabe diferenciar. Guau, es precioso, ¿eh? Yo quiero, Jonathan, oler a Cristo. Amén. Somos aroma. Y esta es música de ejercicio. Sí. Y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, dan las piernas arriba. Y algo así como, y matamos mariposa, y matamos mariposa. A mí está eso. Claro, claro, hay que aprender la coreografía. Siléciame, que me estoy sonando la nariz. Bueno, pues buenos días con alegría. Oye, ¿cómo de algo friki podemos aprender algo tan hermoso, verdad? ¿Has visto cuando te acercas a alguien que su olor corporal es un olor fuerte, fetido, que dices tú, oh, Dios mío, no sé qué hago para aguantar este olor, verdad? Qué triste es eso. Sí. Así que debemos ser limpiados, lavados, estar cerca de Jesús para oler a Él. Siléciame. ¡Buenos días con alegría! ¡Buenos días, aunque estés refriadillo! Sí. ¡Buenos días, aunque estés en una habitación de hospital! Quiero saludar con mucho cariño, con mucho afecto a Wagner. Él es un milagro. Totalmente. Está ya en la habitación, no en la UCI, sino en una habitación de planta. Hoy voy a ir a visitarlo, por si me quieres acompañar. Sí, claro que sí. Y vamos a llevar cariño y amor. Un abrazo para Taisa también. Y vamos a estar orando para su recuperación total. Y vamos a estar orando también luego de la oración, puede, por Sara. Sí. Sara fue operada y le hicieron una carnicería. La perforaron en diferentes órganos. Qué fuerte, ¿eh? Y está debatiéndose entre la vida y la muerte. Vamos a pedir también que como con Wagner, que tuvo esa parada cardíaca y estuvo en coma, y en la UCI también, y ya está entre nosotros, que Sara sea también una Lázaro. Amén. Una talita kumi, en este caso. Niña, a ti te digo, levántate, talita kumi, vamos a hablar. La oración puede mucho, Jonathan. ¿Quieres que te cuente un testimonio? Sí, claro que sí. Déjala sonar un poquito y te lo cuento ahora. Me libero, tu voz me habló y a la muerte venció. ¡Glorioso día, tu sangre me rescató! Tu voz me abrió y a la muerte venció. ¡Glorioso día, tu sangre me rescató! ¡Glorioso día, tu sangre me rescató! Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Y aquí de 10 a 11 vamos a estar con la oración Puede. No te lo pierdas si tienes tu petición de oración como Jorge, nuestro querido Jorge, que nos pedía orarte una prueba a las 12 y vamos a estar, claro que sí, pidiendo al Señor tu sanidad, Jorge. Y todos los días, menos el miércoles, de 9 a 10 en el programa Buenos Días con Alegría, no te lo pierdas, lunes, martes, jueves y viernes, también los sábados en diferido aquí en Radio Vida. Y ahí va mi testimonio. Pues mira, Jonathan, resulta que el miércoles, como sabes, fuimos al evento Warriors que se celebró en los Montesinos, la Iglesia Río de Vida, hizo una labor magnífica, fue un evento para hombres con las predicaciones de Samuel Justo, el pastor Samuel Justo, el pastor Juanito Johnson de Málaga y nuestro amigo Itiel Arroyo. Y la verdad es que el Señor los usó al grupo de alabanza, a Samuel Junior, el hijo de Samuel Justo, cómo lo usó también presidiendo con una gracia y estuvimos todo el día. Pero yo estuve, pues, que la noche anterior no había podido dormir por tener los pulmones cerradicos, ¿no? Como que tenía que estar sentado en vez de acostado y se me había bajado el catarro a los pulmones. Creo que son secuelas del COVID. Y entonces el Ventolini y luego el Pulmicor, o sea, los corticoides como que me quitan el sueño, claro. Y bueno, entonces el día siguiente, pues, de esto que estás todo el día con la mascarilla y estás con el cansancio y tosiendo, y cuando hablaba incluso me fatigaba, ¿no? Y entonces ya cuando llegó el final del evento, a las ocho, estaba yo muy débil. Y entonces sintieron los hombres que me acompañaban rodearme y orar por mí. Y fue porque yo decía, veremos a ver esta noche cómo duermo después de este día. Claro. Peor todavía que la anterior, no sé si voy a tener que hacer algo. Pero oraron por mí y experimenté un milagro de sanidad, de mejoría. Amén. Y al punto que pude ponerme la vacuna para ayer, 9 de diciembre y tal. Entonces la oración puede, ¿no? Aleluya. Esa fe. Cuando nos unimos en amor, en oración, oramos unos por otros. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Y yo recibí por fe la oración de mis hermanos y, bueno, vi la respuesta inmediata del Señor. Fue como que ahí mismo estaban orando y se me abrían los pulmones, ¿sabes? Amén. Así es. Dios es real, es poderoso. Cada momento de esa debilidad, de estar con esos dolores, incluso puede ser físico, incluso puede ser almático, ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Cuando hay una debilidad, tenemos la oportunidad de ver el poder de Dios. Yo cada vez que un joven me dice, me duele esto, oremos. Oremos, porque lo vamos a ver. Si creemos, si oramos en fe, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue haciendo milagros en medio de nuestros prodigios. Dice la palabra de Dios que estas señales nos seguirán. Nosotros no buscamos o vamos tras de las señales, sino esas señales nos seguirán aquellos que creemos, aquellos que proclamamos esas llagas de Cristo Jesús sobre las vidas. Así que vamos a seguir estando en esa expectativa de milagros de Dios en este tiempo, en esta generación. Él va a hacer famoso su nombre a través de prodigios, portentos y milagros. Yo lo creo. Yo también. Como lo cantan nuestros hermanos de... Elevation Wars. Ahí está. Mi Dios, cumple su palabra. Oh, mi Dios, cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Escucha lo que dice. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Mayores cosas están vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Bien. Mayores cosas están vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mientras hay vida, hay esperanza, queridos amigos, queridos hermanos, un abrazo, vamos a bendecir toda la región de Alicante, toda la provincia de Alicante, todo lo que es el norte de Almería. Un abrazo para nuestros hermanos y amigos en Granada, en Baza y toda la región de Murcia en nuestras diferentes frecuencias. Bendiciones, os amamos desde Radio Vida, os deseamos un gran día, buenos días con alegría y puedes cualquier necesidad ahora escribirnos al teléfono de la radio porque tenemos que dar paso al programa, la oración puede. El teléfono te lo recuerda Jonathan, 678-711-683. Pues nos despides en oración. Amén, gracias Señor por este día que nos das una vez más Señor, podemos decir buenos días con alegría, como dice tu Salmo 4, el Salmo 4, 7, tú diste alegría a nuestro corazón Señor y es por tu sacrificio y es por ti Jesús que somos felices Padre porque hemos hallado gracia, hemos hallado perdón. Hemos hallado abrazo, hemos hallado una esperanza en Cristo Jesús. Oh Padre, gracias por este día, gracias por esta mañana que podemos compartir con todos aquellos que nos escuchan al otro lado. Gracias Señor porque en ti tenemos esperanza en este día. Confiamos Señor que puede ser un día glorioso, que puede ser un día lleno de tu presencia que cambie todos los ambientes Señor y podamos disfrutar Padre de tu palabra al vivirla Señor, al obedecerla. Hay promesas Señor, por eso queremos andar en ellas. Oh Padre, día de conmemorar Señor los derechos humanos pero conmemoramos primeramente. Oh Padre, tu palabra que es aquella que nos encamina Señor a la verdad, a la vida, aquella que nos da el derecho, el derecho de ser hijos. Todos aquellos que ven, escuchan y valoran tu palabra, la aceptan Señor y la confiesan con su boca para salvación Señor. Tienen el derecho de ser el hijo, ser hijo de Dios y eso es la mayor, la mayor. Oh Padre, bendición que podemos tener, mayor derecho. Oh Padre, que podemos tener, ser hijos de Dios. Gracias.